Si todavía no encuentras el departamento ideal en Lince, déjame mostrarte esta oportunidad. 92 metros cuadrados ubicados en el límite de San Isidro y Jesús María. Acompáñame a verlo. Acompáñame a verlo. Nos encontramos en Lince, a la altura de la cuadra 15 de la avenida Canevara, a unos pasos de la avenida Salaverri, en una ubicación realmente interesante. Estamos a tan solo unos pasos del Colegio Soceanus, a unas cuadras del Real Plaza Salaverri y también a unos pasos de la Universidad Pacífica. Si te gustó este departamento, recuerda que puedes agendar tu visita. Mis datos están en la descripción de este video. Y no te olvides suscribirte a mi canal para encontrar más oportunidades como esta. Te veo en tu próximo departamento.